Yo invité a Tiao, el padre del chico, un malandrín de quinta, para que pase unos días allá en la mansión para cuidar a su hijito. Gustavo se pondrá como fiera. Oye, ¿tú también podrías llegar allá para visitar a la hijita de la afanadora? ¿Yo? ¿No sería lo máximo? No, no. Sí, aparecerás para visitar a Gloria. Ay, ay, ay. La luna de miel de Gustavo y de Rosy tiene los días contados. Felicidades. Gracias, hoy es el día de suerte de ustedes dos. Lástima que no sea su día de suerte, señor Severo Tarquivo. Policía, todos están presos. Quédense parados. Dije parados. Hijita, si no me sacas de aquí... ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Vas a delatarme con el buen Gustavo o con mi alcino? ¿Apostamos? Abre el pico. Y vas a ver que no muevo un ápice para sacarte de aquí. Te vas a podrir el resto de tu vida en esta cárcel. Luego trae un balde con agua. ¿Pero qué es esto, Rosy? ¿Qué estás haciendo? Gracias, mi только sera, te daré un balde con Papá. ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Rosy exigió que yo no... ¿Pero qué dices? Lo que no es posible es que Ernestina se arrodille y comience a limpiar y yo solo mirando. Pero yo estoy acostumbrada a eso. Yo también, Ernestina, por Dios. Me acostumbré a cuidar de la casa desde que tenía cinco años. No me volveré, madame. Mi vida cambió, Rosy. Tienes que entender eso. Tú tienes que entender que no soy aristócrata, Gustavo. Siempre luché en mi vida. Estoy acostumbrada a trabajar pesado. Soy así. Eso es absurdo. Es absurdo que Ernestina atienda esta casa sola. Eso sí es absurdo. Por Dios, Rosy. Es mi trabajo y lo hago con gusto. Escucha, si crees que necesitamos otra empleada, está bien. Tal vez la casa sea grande y Ernestina necesite ayuda. Contrato a otra persona. Pero tú, ¿ponerte a limpiar el suelo? Eso no es posible, Rosy. Siempre hice eso en mi vida, entiende, Gustavo. Ya te dije. Cuando viví en el barrio con los niños, ¿quién crees que cuidaba de la cocina, de la comida, de todo? Tú sabes muy bien eso. ¿Cuántas veces me viste limpiando la cocina y en la casa, lavando la ropa? Ahora es diferente. Aquí es diferente. Para mí no lo es. Para mí no lo es. Solo cambié de dirección, no quién soy. Siempre me gustó cuidar de mi casa. No porque estoy viviendo ahora casada con un rico. Voy a cambiar y voy a ser madame. Discúlpame, Ernestina. Ernestina, la próxima vez que Rosy invente hacer un trabajo de la casa, no la dejes. Voy a contratar a otra sirvienta para ayudarte. Mi amor, mi amor, no te pongas así. Ven. Éramos felices en mi casita de allá, ¿cierto? Sí. No lo éramos, Gustavo. Aún lo somos, Rosy. Y seremos mucho más. Gustavo, tengo miedo. A veces tengo la sensación de que cometí una estupidez al venir aquí. ¿Sabes? Viviendo una vida que no sé vivir. Además, creo que acabaremos. ¿Qué estás diciendo? Vamos a acabar separándonos, Gustavo. No, no, no. Nunca, nunca. Nuestro amor es mayor que todo, mi amor. Mayor que cualquier diferencia entre nosotros. Lo sé, pero creo que tú, tú quieres que me transforme en una persona que no sé, que no soy, que no sé si voy a querer ser. No digas eso, Rosy. Gustavo, esto es muy serio. Yo debo ser, ser sincera contigo. Hay días que me siento en otro planeta. Es que esta casa es enorme, llena de cuartos, con sirvientes para complacer en todo. Yo no sé si voy a lograr acostumbrarme, Gustavo. No sé si me acostumbraré. La pereza no es mi fuerte, Gustavo. Mi vida siempre fue de lucha. Todo lo que conquisté en mi vida, todo fue a base de sudor, de mucho trabajo. Cuando conseguía comprar zapatos nuevos para mi hijo, alguna ropa nueva, aunque sea eso, era una pequeña victoria. Y cada pequeña victoria era una fiesta para nosotros. Mis hijos saben valorar cada cosita que tienen porque saben el sacrificio que eso cuesta. Y ahora estás pidiéndome que sea otra persona, una persona que no soy. No esperes eso de mí, Gustavo. Claro que no, Rosy. Yo te amo como eres. No quiero que cambies tu modo de ser, pero colócate en mi lugar. Amor, eres una mujer maravillosa, de un corazón enorme. Solo que a veces te dejas llevar por él tanto que acabas exagerando. Imagínate cómo me siento, viendo a mi mujer arrodillada en el suelo de la cocina frente a la sirvienta. Gustavo, ya te expliqué eso. Sí, así eres. Ya lo sé, Rosy. Voy a contratar a un ayudante para Ernestina y tú coordinas el trabajo de las dos. Ah, para que les ordene a las dos. Ay, tiene gracia, Gustavo. Realmente pensamos muy diferente. Rosy. ¿No crees que podemos llegar a un término medio? Sí. Un trato, hagamos un trato. Uno cede un poco y el otro cede también. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Pero antes es importante, te debo pedir una enorme cosa. Verónica. Sí, voy a conversar con ella y voy a pedirle que deje esta casa hoy. ¿Viste qué fácil fue? Haré cualquier cosa para no pelear contigo, Rosy. Bueno, ahora soy yo quien te tiene que pedir una cosa. Dime. Quiero que me acompañes a Aromas. Tu presencia es necesaria. Tarcicio estará bien con sus hermanos. Y Ernestina vigilará a Tiao. Está bien, voy contigo. Vamos a ver si adivinas esta expertita. ¿Qué es un puntito verde en el fondo de la piscina? Ah, eso es fácil, pa. Un chicharo buceador. Está bien, está bien. Ya que esa es fácil, entonces, vamos a otra. ¿Qué es un puntito morado en el fondo de la misma piscina? ¿Morado? El mismo chicharo que se aguantó la respiración, princesa. ¿Qué pasa, hijito? ¿Qué pasa, Tarcicio? Por Dios, ¿te mareaste, hijo? Sí. Ay, por Dios, Tiao, ya te dije que Tarcicio tiene que estar en reposo. Fue lo que el médico pidió. No, solo estaba tratando de distraer a los niños. Sí, está bien, está bien, está bien. Escucha, vamos a salir. Todos salgan de aquí. Tarcicio tiene que estar en reposo. Tarcicio, escucha, sé que es medio tonto, pero no te puedes reír. No puedes estar moviéndote. Cuanto más quieto estés, mejor para tu recuperación. Es por tu bien. Claro, ya entendí, ya entendí. También yo voy para afuera. Ese es mi lugar, ¿no es eso, Rosy? Sí, vete. Vamos, 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 niños, vamos. Oye, ma. ¿Podrías dejar que mi padre se quede conmigo, por favor? ¿Lo ves, Rosy? No soy yo. Él es quien quiere mi compañía aquí en su cuarto. ¿No, hijito? De acuerdo, hijo, claro. Yo solo voy a platicar aquí con Tiao, ¿sí? Bueno, yo voy bajando. Francisco, adiós, adiós, Regina, adiós, Tarcicio, adiós. Voy a tener una plática con Tiao en el corredor, luego voy dos minutos. Sí, está bien, voy a llegar temprano para que cenemos todo el mundo juntos, ¿sí? Sí. Voy saliendo. Acompaña al señor Gustavo, ¿sí? Adiós, hija. Quédate tranquilo. Sal, sal, sal. Vámonos, déjalo tranquilo. Adiós, adiós, hijo. Adiós. Vámonos. ¡Ya sal! Shh, déjame darle un beso. Pon atención, Tiao. Voy a dejarte cuidando a Tarcicio, pero debes en serio cuidarlo. ¿Me entiendes? El médico recomendó que guardara reposo, Tiao. Reposo absoluto, ¿me entiendes? Rosy, tranquilízate, Rosy. ¿Tú crees que no voy a saber cuidar a nuestro hijo? Por Dios santo. Hasta parece que no me conoces. Ay, pero ese es el problema, que te conozco. Por eso mismo desconfío tanto. Tiao, te quiero dejar aquí en la mansión para que cuides a Tarcicio. Si tú metes la pata y no cuidas bien a mi muchacho, vas a ver. Tranquilízate, Rosy. Te puedes ir, tranquilízate, vete ya, por Dios santo. Yo voy a cuidar muy bien a nuestro hijo, lo prometo. Ah, Gustavo, ya le pedí a Pericles que sacara el auto. ¿Nos vamos juntos a la empresa? Incluso ya está afuera, ya nos podemos ir, mi amor. Verónica, ya te pedí que no me llames más así. ¿Así cómo? Ah, ay, ¿me disculpas? Ay, disculpa, no lo percibí. Es la fuerza del hábito. Estuvimos casados por tantos años. Y te veo aquí, de vuelta, de vuelta a nuestra casa. Lo olvido. Verónica, esta casa no es más nuestra. Es decir, mía y tuya. Dijiste que ya habías aceptado eso. Sí, porque no tuve otra opción. Y porque todo lo que más quiero es que seas muy feliz. Aprecio tu comprensión. Y ya que estamos hablando de eso, te quiero decir que en cuanto resuelva mi situación con la justicia, voy a entrar en la petición de divorcio para poder casarme con Rosy. Entiendo. Pero no te preocupes porque vas a tener una situación financiera muy confortable. Ahora yo te quiero pedir otra cosa, Verónica. Ya no tiene sentido seguir viviendo los dos aquí en esta casa. Te quiero pedir, por favor, que salgas de aquí lo más rápido posible. Pierde cuidado. Voy a salir de esta casa lo más rápido, te lo juro. Está bien. Bueno, me voy con Rosy y Pericles. Voy a la empresa. Tú te vas en tu auto, no te molesta. Aprovecha y lleva a tu padre. Mi padre no va a la empresa hoy, Gustavo. Mi padre fue apresado después de que la policía clausuró a un casino clandestino. ¿Qué? ¿A Severo lo apresaron en un casino? Casino que él mismo montó en el departamento de Adalgisa. Ay, Rosy. Yo estaba contándole a Gustavo sobre mi padre. Lo siento muchísimo, doña Verónica. Sé bien lo que es tener un padre en una situación así. ¿Pero él continúa preso? ¿No lo han soltado todavía? Él se resistió a la aprensión, desacató al delegado. Su situación está un poco complicada. Si pudiera ayudar en alguna cosa, ¿puedes contar conmigo? Muchas gracias, Gustavo. ¿Nos vamos, amor? Vamos. Ya estoy atrasado. ¿Te vas también, Verónica? Dentro de poco voy. Ay, 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 Pericles. No necesita abrirme la puerta. Gracias, Pericles. Voy a acabar con la felicidad de ustedes. ¡Eh! Hablando sola, doña Verónica. Tenga cuidado, ¿sabe? La cosa comienza así. ¿Qué, qué? No, es que cuando la persona se vuelve medio loca, comienza así. Primero comienza hablando sola. Después comienza olvidando las cosas, ¿sabe? Las tías de Rosalinda, por ejemplo. La tía Selma y la tía Lu comenzaron de ese modo. Así comenzaron. De repente olvidaron hasta su propio nombre. Eres bastante espiritual, ¿no, tía O? No, no, no soy espiritual, soy católico, ¿sabe? ¿Usted es espiritual? ¿Usted estaba conversando con algún espíritu ahí, es eso? ¿Hay fantasmas en esta casa? No, 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 no hay fantasmas, no. Yo solo quiero decir que eres bastante divertido, divertido. Y que tus hijos deben adorar tenerte por aquí con ellos. Modestia aparte. Mis hijos me aman mucho, ¿sabe? Qué bueno, qué bueno. Es un día lindo, ¿ya lo viste? Lo vi, sí, estupendo, fantástico. ¿Por qué no llamas entonces a todos tus hijos y vas a nadar un rato con ellos en la piscina, eh? Ah, pues sí, puede ser una buena idea, ¿no? Hace mucho calor, vamos a aprovechar el sol, ¿no? Sí, es. No sé si Tarcicio puede tomar el sol, ¿no? Porque... ¿Y por qué no? Por Dios, ¿por qué no? Te prometo que el sol le hará un bien genial, ya lo vas a ver. Dime, ¿sabías que el sol estimula la producción de vitaminas de nuestro cuerpo, eh? Bueno, Tiao, tú sabrás, ¿eh? Diviértete. La casa es toda tuya. Adiós. Adiós. Hola, Roberto, soy yo. Hola, linda. Oye, ¿no quieres pasar a la mansión ahora para hacerle una visita a la jovencita Gloria? Con el mayor placer. ¿Qué está pasando? Tiao, el inútil padre de los niños, está allá. Y el hijito mayor de Rossi está operado, inocente, necesita reposo. ¿Qué tal? ¿No es el escenario perfecto para crear una buena confusión? Vamos, todo estará bien, hijo, vamos. Vamos a llamar a mamá antes para saber si el médico le permite tomar el sol a Tarcicio. ¿Y por qué no puede, hija? ¿Por qué no puede? Ay, pues, ¿por qué? El sol, el sol siempre hace bien. Estimula la producción de vitaminas de nuestro cuerpo, punto. Tu padre no es ningún ignorante, hija. Ve, hija, ve a la piscina, hijo. Francisco. Tu padre solo es pobre. Si fuera el señor Gustavo, si la idea fuera del señor Gustavo, a todo el mundo le encantaría. Nadie lo estaría dudando. Descuida, Gloria, descuida. Me quedo debajo de la suerte. Relájate, relájate, relájate. Me quedaré con el muchacho, soy su padre. Yo sé lo que estoy haciendo. Ay, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué locura es esta, oigan? ¿Fue él? Todo el mundo en la piscina ahora. Tarcicio, tu madre recomendó que tenías que quedarte en el cuarto, hijo, que te cito. Tiene razón, Tina, tiene razón. Tina, ¿puede hablar más bajo, por favor? Ay, sí, disculpa, disculpa. Ahora tú también. ¿Ves lo que hiciste, Tina? Eres tú quien perturba al muchacho, por Dios santo. ¿Qué dices? Llegas hablando igual que un perico. Tranquilo, hijo. Ey, ey, Francisco, Regina, shh, bajen el volumen. Cálmense. Más de gritos. ¿Me invitas a nadar en la piscina? Vine preparado. Hola, Roberto. ¿Qué tal, joven? Oye, ¿estás en tu casa, amigo? La casa no es mía, pero como si lo fuera, ¿sabes? ¿Te puedes desparramar por ahí? Sí. Yo soy tía o padre de Gloria. Es más, estos cuatro son todos producción mía. Un placer. ¡Upa! ¡Esa es buena! ¡Upa! Él es Roberto, es primo de Doña Verónica. Claro, sí. Sí, qué placer, hermano. ¿Quién está ahí, eh? ¡Hola, Tarcicio! No. Roberto, no hables muy alto. Tarcicio está operado. No puede escuchar a nadie hablar muy alto ni agitarse, pero mi padre insistió en que quiere que él esté por aquí. Bueno, por Dios santo, Gloria. Ella se parece a su madre, Rosalinda, ¿sabes? Gloria, mi amor, si tu padre lo dijo, está dicho. Padre es padre, ¿no? No vas a... ¡Hola, niños! ¡Fantástico! Bueno, voy a meterme en la piscina. Ustedes no sé. Tiao, ¿vienes conmigo? Papá no puede entrar a la piscina. No sabe nadar. Solo donde no está hondo. No sabes nadar, hermano. ¿Eso qué tiene, amigo? Eso nunca nadie me lo enseñó, ¿sabes? Pues te voy a enseñar hoy, mi hermano. Te voy a enseñar. ¿Lo harás de verdad? ¿En serio? ¿Por qué no crees que es hora de aprender? Sí, pero es que en un... Oye, te acobardas. No seas así. No, no, no es eso. Es que... Tiao, te voy a enseñar. Mira, la primera cosa que debes perder es el miedo al agua. Vamos. Voy a nadar, hija. Andá, andá, andá. Perder el miedo al agua porque no hay misterio, mi hermano. Mira, ¿ves eso de ahí? Pues ve ahí. ¡Momento! ¡No se nadar! ¡Talma, respira! ¡Tiao, respira! Eres muy gracioso, ¿verdad? ¡No se nadar! Los brazos, las piernas... ¡Ay, Cristo! ¡Esto no puede pasar! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Bien! Vas a hacer lo siguiente. Volverás allá a la casa y le preguntarás a la mujer que te abrió si ya vio el DVD. ¿Entiendes? ¡Almar, ve, ve! ¿Eres tú? De nuevo. ¿Qué quieres, pequeño? ¿Qué pasó? ¿Vienes por la porquería del DVD de vuelta, eh? ¿Lo vio o no? ¿Cómo crees que iba a haber esa cosa absurda? Si ni aparato de DVD tengo. Nunca tuve un videocassette. Me gusta mucho oír radio. Espera que voy por esa cosa para ti. La guarda ahí, eh. Solo esto me faltaba. La señora no tiene un DVD para esto. Voy a tener que arreglar eso, Franco. ¿No conoces a nadie que tenga un DVD olvidado en casa? Lo conozco. Pues tú. Fantástico. Fantástico. Respira. Estoy respirando, Roberto. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. No, 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 no. Eso es, así es. Estoy nadando, nadando. Patalea, patalea. Vamos, patalea. ¿Qué escoces estas? Levanta la cadera, la cadera más arriba. ¿Es lo que hago? Levanto y... No tanto, no tanto. Tranquilo. Eso es, anda. Así. Ah, hija. Estoy nadando. Estoy nadando, hija. Eso no vale, pa. Estás, estás en lo bajo. Tienes que patalear, pa. Ve a lo hondo. Quita los pies del suelo, pa. Mueve las piernas. Está bien. Voy de nuevo. Voy de nuevo. Vamos, tío. Más. Ahí, Roberto. Más. Sí. Estoy nadando. Calma, tranquilo. Roberto. Calma. Calma, respira. Patalea. Percicio, hijo. Es mejor que entres. Fuiste operado. Es mucho calor, no es bueno. Estoy bien, doña Ernestina. Tranquilícese. Mamá, lo entendiste. Tu departamento estará clausurado hasta que las investigaciones sean concluidas. Por ahora no puedes volver allá. Pero, ¿qué rayos de ley es esa que impide a una ciudadana volver a su casa? La misma ley que usted no respetó, transformando su departamento en un casino clandestino. No, yo no. Yo no fui, yo no fui. Fue severo. Severo tuvo la idea. Fue severo. Él, él prácticamente me obligó. Yo estaba vulnerable. Me estaba sintiendo muy sola. Ay, Sofía. Hija, me sentí desorientada cuando me abandonaste, hija. Y su hija cree más en su inocencia, Dalgisa. ¿Quién te dio permiso de meterte en mi vida? Doña Dalgisa, usted está en mi casa. No me quiero ver obligado a invitarla a salir de aquí. Me voy a la empresa. Allá por lo menos puedo respirar. Allá por lo menos puedo respirar. ¿Crees que un hombre de verdad habla así? ¿Y cómo es que un hombre de verdad habla en tu opinión? ¿Cómo es que un hombre de verdad se comporta? Eh, mamá, juega dinero en casinos clandestinos, ¿es eso? ¿Qué dices? Tú nunca hablaste así conmigo, Sofía. No tienes moral para hablar de David. Incluso no tienes moral para hablar de nadie. Solo mira lo que ha llegado. Transformar el departamento donde crecí, que mi padre compró con dinero honesto, en un salón de juegos. ¡Qué pésimo ejemplo para tus nietos! Abuela, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucedió, mamá? Nada, después les explico a los dos. Su abuela va a pasar un tiempo aquí, hasta que consiga un lugar para vivir. A ver, pocos días. ¿Por qué? ¿Y el departamento de la abuela? Fue clausurado por la policía. ¿Policía? Sí, la policía, la policía, la policía lo clausuró, la policía. Sofía, ¿quieres que yo salga de aquí y busque un lugar para vivir en pocos días? ¿Es eso? ¿Vas a tener el descaro de echar para afuera de tu casa a tu propia madre? ¿Me vas a abandonar en la calle? Tú ni pienses en vivir aquí. Y me oíste muy bien. Te doy algunos días para que consigas otro lugar para vivir. ¡Algunos días! No, Sofía. Hija. Sofía, por favor. Sofía. Ay, por Dios del cielo. ¿Qué voy a hacer? Ah, ¿qué fui a hacer, por Dios del cielo? Ay, ¿qué fui a hacer? Calma, todo se va a arreglar. ¿Qué fui a hacer? Todo se arreglará. Todo va a estar bien calma, abuela. ¿Qué voy a hacer? Oye, pa, flotas mejor de lo que nadas. No estoy nadando, hija. Esto es nado de espalda, nado sincronizado. Ya, Tarcicio, vamos a entrar, vamos a entrar. Ay, ¿cómo molestas, Ernestina? Deja al muchacho, por el amor de Dios. Oigan, vamos a bañar a Ernestina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta, basta! ¡Eres un irresponsable! ¡Pa, basta! ¡No puedes mojar el oído de Tarcicio, pa! Disculpa, hijito. Qué sonso. Gloria. ¿Sí? Qué susto. ¿Qué tal si tú y yo traemos jugo de la cocina para todos? Ah, claro, vamos. ¿Vamos? Vamos. Creo que este está sabroso, ¿no? Y alcanza para todo el mundo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué pasa? Estoy enamorado de ti. Estoy loco por ti, Gloria. Sí. Quédate conmigo. No. ¿Me das un beso? ¿Sí? No. Deja de pensar en ti, me encantas. Dame una oportunidad. ¿Sí? No, no, Roberto. No puedes hacer esto. Tengo un novio, que es tu hermano. Yo quiero a Nuno, oye. ¿Será? ¿Crees que lo quieres? Yo creo que este beso es la mayor prueba de que hay química entre los dos, Gloria. No. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué está pasando aquí? Puedo saber. Solo vinimos por jugo para llevarles a todos. Sí. Lleva la jarra, Roberto. Yo la llevo. Con permiso, Ernestina. ¡Ay, Cristo! Un chacho atrevido. Adalguiza y Severo. ¿Lo venían en un casino? ¿Y los llevaron presos? La noticia ya está en internet, con fotos y todo. ¡Ay, qué pena! No puede ser. El señor Severo. Es complicado este asunto, ¿eh? Ah, señor Gustavo, usted ya supo, el señor Severo está preso. Ah, supimos, sí. Verónica está triste. Tuve que ir a la delegación a sacar a Adalguiza. Lo peor es que la policía clausuró su departamento. Tuve que llevarla para mi casa. ¿Qué, Adalguiza, en tu casa? Pero solo hasta que consiga un lugar. Sofía acaba de llamar diciendo que le dio un plazo pequeño. Pero ¿y el señor Severo, señor David? ¿Dijeron cuándo va a salir? Severo debe ser liberado en las próximas horas y responder al proceso en libertad juvenal. Ahora todos vamos a trabajar, que tenemos muchas cosas que vamos. Vamos a la sala de juntas. La sala de juntas, por favor. Voy a dejar mi bolso. ¿Te imaginas a David viviendo con Adalguiza? ¡Qué bonito de Dios! El señor David sacó a doña Adalguiza de la cárcel. ¿Por qué doña Verónica no sacó a su padre? No sé. Tal vez su situación es mucho más complicada, mi amor. Ve tú a saber si no tiene antecedentes. El señor Severo no merece pasar por una situación así. Un hombre tan bueno, tanto que me ha ayudado. Pues sí. Buenos días, Eloisa. Buenos días, doña Verónica. Te necesito en mi oficina. Ah, sí, señora. ¿Por qué Juvenal está tan preocupado por mi padre, eh? Ah, doña Verónica, al señor Severo le agrada mucho. ¿Puedo? Siéntate. Quiere mucho a Juvenal y Juvenal a él. Y me dijeron que el señor Severo le paga un curso a Juvenal. Mi padre está haciendo caridad ahora. Eloisa, tráeme el expediente de Juvenal. Ya. Gracias. ¿Te puedes ir? Claro. Fue mi padre quien trajo a ese mozo aquí a Aromas. Bueno, como el joven... Juvenal, ¿verdad? Sí. Pagó su fianza, señor Severo. Usted está libre por ahora. Muchas gracias, delegado. Pero no olvide que usted firmó el término de comparecimiento ante la justicia. Usted va a responder en libertad al proceso por crimen de explotación de juegos de azar. Entonces, ¿nos podemos ir, señor delegado? Pueden irse, sí. Está liberado. Muchas gracias. Juvenal, oye, si no fuera por ti, me iba a pudrir en esta delegación para siempre. No tiene que agradecer, señor Severo. Usted siempre fue tan bueno conmigo. Me sacó del orfanato, me apoyó mucho y ahora está pagando mi curso de informática. Usted es como padre para mí, señor Severo. Vamos. Con permiso. Pase. Este es el reporte de movimientos navideño de nuestras tiendas. L'Ordreux fue líder en las ventas. Es un éxito tu perfume, mi amor. Oye, todas las llamadas que Nando y yo recibimos a través del canal directo al consumidor son solo elogios. Ah, hubo una mujer que dijo que lo usó y ese mismo día ella conoció al hombre de su vida. Uy, sí. Ay, qué cosa tan linda, me encanta. No, es verdad, se iba a casar, sí. Oigan, lo de Rose es la fragancia del amor, ¿recuerdan eso? Disculpen, estaba hablando con nuestro mayor proveedor de esencias. Él tuvo un problema, no podrá entregarnos nada hasta fin de mes. Necesitamos otro proveedor inmediatamente. ¿Te encargas de eso, Rose? Claro, David, pierde cuidado. Ah, discúlpenme, es que yo me atrasé un poco porque tuve un problemita. Gracias a Dios. Papá, estaba tan preocupada por ti, qué bueno. Ya lo supimos. Qué cosa desagradable, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La cárcel estaba llena? Dicen que las prisiones están muy llenas en estos días. Pues sí. ¿Cómo lo supieron? Oh, ya todo el mundo lo sabe. Salió en la radio, los diarios, la televisión, internet. Ya eres un personaje famoso. Tu hija dijo que intentó sacarte de ahí, ¿no lo consiguió? Sí, 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 Verónica lo intentó, pobrecilla. Pero por fortuna yo tengo buenos amigos que me quieren realmente. Ay, yo vine aquí para trabajar y no para interrumpir. Bueno, aquí ya terminamos. Mejor vete a casa a descansar, Severo. Están todos dispensados. Yo los guardo. Vámonos. Rosy, ¿cómo está Gloria? Es que estamos medio separados, ¿sabes? Lo sé, nunca más apareciste en uno. Es que, Roberto, mi hermano, desde que se aproximó a Gloria diciendo que le ayudaría con su carrera de modelo, todo es discusión con nosotros. Tampoco me gusta nada esa historia de que quieres ser modelo. Ay, pero no te pongas así, Nuno. Porque Gloria te quiere de verdad. Oye, ¿por qué no pasas a la casa para visitar a Gloria? ¿Eh? Pierda cuidado, doña Verónica. Voy a transcribir la reunión. Con permiso. Eloisa, espera. Mira, cuando mi padre llegó de la delegación, ¿venía solo o traía un abogado con él? ¿Abogado? No, doña Verónica. El señor Severo llegó con Juvenal. ¿Con Juvenal? ¡Claro! ¿Cómo no percibí eso antes? ¿Cómo no percibí eso antes? ¿Cómo no percibí eso antes? Vamos, tío. Un calentamiento. Anda. Fantástico. Ahora vas a aprender los clavados. No, los clavados son fáciles, amigo. Sí, clavados, pero clavados de cabeza. Oye, anda. Anda, sí, amigo. Pero ten cuidado de no caer de... Fue de panza, tío. De panza. ¡Era de cabeza! Anda, aprovecha y da unas brazadas. ¿Qué pasó? Pero en lo bajo para que no... ¿Qué pasó, Tarcicio? ¿Estás bien? ¿No es mejor que entres un momentito? Dentro de poco. Bien, tiao. Eso. Oye, brazada, brazada, respira. ¿Qué diablos haces aquí, Roberto? ¿Eso pregunto yo? ¿No deberías estar trabajando? ¿Qué quiere Roberto aquí, Gloria? Nuno, es que él viene aquí, ¿no? Él es... él es primo. Es primo de Doña Verónica, Nuno. ¿Qué está sucediendo, hija? ¿Qué está sucediendo? Él es Nuno, pa. Él es hermano de Roberto, ¿no? Y... Y también novio de su hija. ¿Novio? Pero yo pensé que... Bueno, olvídalo. Vamos a jugar en la piscina, pa. Vamos, hijita. Vamos. Oigan, ¿por qué no van a discutir eso adentro? No hay nadie discutiendo aquí. Es mejor que te sientas y no vas a marearte. Oye, ¿qué...? ¡Calma, Nuno! ¡No me toques! ¡Calma! ¡No me toques! ¡Basta, Nuno! No... ¡No vamos a pelear! ¡No vamos a discutir! ¡Por Dios! Voy a acabar con este alboroto ahora mismo. ¡Ay, por Dios del cielo! Es de la casa. Hola. Hola, Ernestina. ¿Qué, qué? Parece que hay mucho alboroto en la casa. No, no, no te entiendo, Ernestina. Salgo para allá ahora. Muchas gracias por llamar. ¿Vienes conmigo, Gustavo? Claro, pon todo en mi escritorio, ¿sí? No se preocupe. Si no es un premio para mí, ¿lo gané dónde? Yo no entré en ningún concurso ni promoción. ¿Usted no fue una señora que entró a la farmacia Beladona? ¿Beladona está aquí en el barrio? Ah, ahí en toda la ciudad, ¿sí? Cada vez que usted entra a la farmacia Beladona, usted confusa por un montón de premios. Sí, ya sé. Un DVD, viejo y sucio hombre. ¿Qué porquería es esta? ¿Qué payasa es esta? Esto no es un premio. Esto es un vegestorio. Sí, eh. Viene de la farmacia, ¿no? Sí. Pero no tengo un disco de DVD para usar esto, ¿saben? Un niño pasó aquí para entregarme un disquito de DVD, pero lo eché fuera de aquí. Sí. Sí. Puede que la tranquila también, señora, porque trajimos un DVD para que usted lo use. Sí, otro premio. Usted acaba de ganar el DVD para usarlo en su nuevo aparato. ¿O no? ¿Nuevo aparato? Sí. DVD. De acuerdo. Con permiso. Virgen del pueblo. Adiós. Ya te pedí que dejes de seducir a mi novia imbécil. La culpa no es mía si no le gustas a ninguna mujer, no. No puede ser mi hermano. En serio que no puede ser mi hermano. Basta, por el amor de Dios. Basta, no más. Basta con ustedes dos. ¡Ay, Cristo! ¡Auxilio, por favor, alguien ayúdeme! ¿Qué pasó? ¡Auxilio! ¡Tiao! ¡Calma, papá! ¡Te voy a salvar! Gustavo, Tarsicio se va a aventar a la piscina. ¡Auxilio, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Cálmate, Tarsicio, no! ¡No, hijo, calma, calma, ven! Ven, hijo, tranquilo, calma. Calma, ven a acostarte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¡No se ahogó! ¡Sí! ¡Calma! 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 ¡Vale, hoy, siempre me vas a caer! ¡Respírate, Tiao! ¡Respira! Papá, ¿está bien? ¡Ay, por Dios! Está bien, sí. Gracias a Dios no sucedió nada. Escuchen, amores. Su padre está bien. Fue solo un susto. Solamente necesita tomar un poco de aire, tener juicio en la cabeza. ¿Qué está haciendo Tarsicio aquí afuera? ¡No pregúntale al inepto este! Él es quien debería cuidar a Tarsicio. Lo cuidó muy bien. Será mejor llevarlo adentro. Lo voy a llevar. Llévalo. Escuchen, mis amores, que esto sirva de lección para ustedes también. Con la piscina no se juega. Hay que aprender a nadar antes de ir a lo profundo. Vámonos, hijo. Teo, respira, respira. Hijo, vamos a entrar, vamos. Ven, mira esto, ¿estás viendo? Tu padre está bien. Quien debe cuidarse ahora eres tú. Ven, ven conmigo. ¡Basta ya, oigan! ¡Basta ya! Ya les avisé a Rosy y al señor Gustavo. ¡Basta, basta, Nuno! ¡Ya, por favor, Roberto! La culpa es de este perro que no sabe ser hombre. ¿Qué quieres que yo haga? ¡Basta, Nuno! ¿Qué hacen? ¿Puedo saber qué está sucediendo aquí? ¡Ay, qué bueno que llegaste, Rosy! Estos dos que se están peleando como ratón y gato. Por Dios santo, se están peleando, ¿pero por qué? Disculpa, Rosy. Vine a ver a Gloria y aquí estaba mi hermano y perdí la cabeza, pero yo ya me voy. Rosy, no sucedió nada. Solo estaba conversando con Gloria, ¿o no, Gloria? Nada malo. Está bien, no necesitas explicar nada, ya entendí. Pero las visitas se acabaron por hoy. Ernestina, por favor, acompaña a los dos a la puerta. Está bien, chicos, vamos. No, no. Adiós, Gloria. Nos vemos. Gloria, más tarde tendremos una buena plática. Pero ¿me ayudas primero con tu hermano a subirlo para su habitación? ¿Qué sucedió con Tarcicio? ¿Está bien? ¿Estás bien, Tarcicio? Estoy bien, estoy bien. Pues te explico, Gloria. Anda, ven. Vamos, hijo, vamos despacio. ¿Estás mejor, pa? Estoy mejor, sí, hija. Gracias a Dios. No, gracias a Dios no. Gracias al tío Gustavo. Él fue quien te salvó. El tío Gustavo es un héroe, un superhéroe, ¿no, pa? Ni héroe ni nada, Regina. Salvar a otro cuando puedes es una obligación. Ahora, niños, vayan a jugar. Todo está bien. Vamos a jugar. Vayan, vayan, vayan. Oye, debería echarte a la calle ahora, irresponsable. Solo que no lo haré por tus hijos, por respeto a ellos. Pero vas a contar tus cosas y en cuanto mejores vas a salir de esta casa. ¿Entendiste? Bueno, Gustavo. Señor Gustavo, se cayó a la piscina. Me vi obligado, Ernestina. ¿Y ustedes dos qué están haciendo aquí? Después le explico, don Gustavo. Ya vamos de salida. Hasta pronto. Adiós, Gustavo. Señor Gustavo, cámbiese de ropa antes de que pesque un resfriado. Ya voy, Ernestina. Ahora necesito pedirte un favor. Ve por una toalla seca para tío. Ve por la maleta que trajo. Traele ropa seca también y dáselas porque ya se va, ¿no, tío? Ah. Por desgracia, porque me gustaría quedarme, pero... El asunto es irme a casa, ¿no? A mi casa, ¿no, tío? No basta con aguantar a este estorbo viviendo en mi casa. Además viene a atormentarme aquí a mi trabajo. Disculpe, señor Gustavo. Voy por la toalla y la ropa de este... ¡Tío! Bueno, hijo. Así te vas a quedar por ahora en reposo. Nada de estar saliendo por ahí. ¿De acuerdo, amor? Está bien. ¿Qué tal, Tarcicio? ¿Cómo estás? Estoy bien. Y muchas gracias por salvar a mi padre en la piscina. ¿Él cómo está, eh? Está bien, Tarcicio. No te debes preocupar por él. Preocúpate por ti. Por tu recuperación, que es lo más importante ahora. Es lo que le estaba diciendo en este preciso instante, Gustavo. Oye, si te hubieras lanzado a esa piscina, hubieras echado todo a perder. ¿No pensaste en eso? No. Solo pensé en meterme a salvar a mi padre. ¿Cómo iba a dejarlo ahogarse así? ¿A qué se le metió en la cabeza a Tiao para arrojarse a la piscina así? Por Dios, toda la vida tuvo miedo del agua. Tenía pavor hasta de la bañera. Roberto apareció y ofreció enseñarle a nadar. Hasta le enseñó a echarse clavados. Pero fue cuando Nuno llegó y Roberto dejó a mi padre solo y... Entonces se le ocurrió nadar en lo profundo. Gustavo, ¿qué es lo que ese Roberto vino a hacer a la mansión, eh? Qué extraño. ¿Qué es lo que él y Nuno estaban haciendo en la casa? No, a Nuno fui yo quien lo invitó a visitar a Gloria. Pero ni soñaba que encontraría a Roberto aquí en la casa. Gustavo, ¿qué crees que Roberto vino a hacer aquí? ¿Vino a buscar qué? ¿A enseñarle cómo nadar a Tiao no fue? Tarcicio, no debiste ir para afuera, estar debajo de ese sol, en medio de esa agitación. No, Gustavo, yo no debí haber confiado en Tiao, haber dejado que cuidara a mi muchacho. Debí haberle pedido que se fuera y yo debí cuidar a mi hijito. Gustavo, él se está quejando de mareo. Dice que es muy fuerte. ¿No será mejor llamar al doctor Montanari? No, no, no es necesario. Estoy bien. Ahora que me acosté, estoy mejorando. Y vas a continuar acostado aquí, mi niño, hasta que estés bien del todo. De cualquier forma, llamaré al doctor Montanari para que te revise y vea si no tienes ningún problema. Es mejor. Oye, reza, Tiao. Rezale mucho a Dios para que no haya sucedido nada con el oído de Tarcicio. Porque si sucedió alguna cosa por tu causa, eres un hombre muerto. ¡Por Dios santo! ¿Cómo pones al muchacho en una desesperación así? Por poco se arroja a la piscina, Tiao. Lucy, ¿tú crees que me ahogué porque quise, Rosalinda? ¿Crees que me ahogué a propósito para poner a Tarcicio nervioso? Escucha, Rosy, solo lo llevé afuera para que tomara aire. ¿Qué mal podía hacerle un poco de aire al muchacho? Iba a adivinar que me ahogaría, Rosalinda. Tú no tenías que estar jugando con ese Roberto que no es buena gente. Ma, Roberto es un chico genial, ¿eh? Escucha, tú te callas. Te callas, que aún no llega tu turno. El problema es con tu padre. ¡Respeta a tu madre! No hables. Pero eres payaso, de veras. Pon atención. ¿Estás viendo esa maleta de ahí? Lárgate pronto, Tiao. Y hay más. La próxima vez que tú quieras visitar a los niños es con día y hora marcados. Exactamente. ¿Qué? Hora para llegar y principalmente hora para marcharte. Rosy, ¿pero qué dices? Rosalinda, ¿hora para ver a mis hijos habrá que hacer cita como en el dentista? Rosalinda, ¿pero qué dices? ¿Lo encuentras difícil? Sí, claro. Ah, sí. Entonces puede ser mucho peor. Porque si voy a la justicia y cuento la mitad de las cosas que les has provocado a los niños, es posible que el juez no te deje ni verlos, ¿entiendes? Eso es cierto. Sí. Tienes razón. Sí, claro. Entonces ya, vete. Gloria, hija, ya me voy. ¡Respeta a tu madre! Gloria, dale un beso a Tarcicio, hija. ¡Imbécil! ¡Desaparece, cobarde! ¡Afuera! ¡Cómo eres grosera! Vete. ¡Grosera! Gloria, tú ven acá. Ya. Porque ahora es mi plática contigo. Quiero saber, ¿qué historia es esa de recibir visitas de ese Roberto? Siéntate. Piensa. No eres novia de Nuno. Por Dios, no hace ni una semana que estaba suspirando por los rincones. Ay, no, 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 no. ¿Qué sucedió? ¿Lo dejaste de querer? No, ma, yo lo quiero. Entonces, hija, vas a echar arena en un romance tan bonito así. Nuno es un chico bueno que te quiere tanto, princesa. ¿Y ese Roberto? ¿Qué tiene que ver contigo? ¡Nada! Ay, ma, no hables así. Roberto me está apoyando mucho en mi carrera de modelo. Y a Nuno no le interesa, ¿sabes? Él ni quiere que yo realice mi sueño, ma. Sí, mi niña. Ese Roberto te está apoyando mucho, ¿no? Te va a ayudar a realizar ese sueño. Hija, no nací ayer. Se nota que ese malandrín solo quiere... Malandrín, sí. Es malandrín y no pongas esa cara porque es malandrín. Pero, oye, oye, Gloria, ¿qué crees? ¿Qué ese muchacho? ¿Qué quiere que...? Él tiene un interés muy sucio contigo, compréndelo. ¿Qué dices, ma? Solo ves maldad en todo el mundo. ¿Qué dices, hija? Gloria, Gloria, vuelve aquí. ¡Gloria! Ay, por Dios santo, no es posible esto. Rosy, el médico de Tarcicio. Ay, doctor Montanari, qué bueno que vino de prisa. Vamos a subir, vamos a subir. Tarcicio estuvo abusando. Creímos que era mejor que usted lo viera. Vamos a subir. Vamos. Claro. Acompáñame por aquí. Bueno, por fortuna, la curación está en orden. Pero él no debió dejar el reposo, ir a la piscina, pasar por esa situación alarmante con su padre que me relataron. Doctor, ¿usted cree que eso puede...? ¿Comprometer el buen resultado de la cirugía? Puede, doctor. ¡Solo, Ronaldo! ¿Qué? ¡Miren! ¿Qué es lo que sucede? ¡Gilvania! ¡Miren! ¡Miren bien! ¡Miren lo que su padre hace cuando dice que va a trabajar! ¿Están viendo? ¡Solo, Ronaldo! ¡Qué buen ejemplo les das a tus hijos, hombre! ¡Infeliz! ¡Espera! Espera, ¿hijos? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué persona loca es esta, Solonada? ¿Solon? Debes... pensar y encontrar una manera de hacer que David y Rosy cometan un gran error aquí en Aromas. un error muy grave que haga que Gustavo ponga en duda la capacidad de los dos. ¡Miren! 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 ¡Miren!